Chrysler, un autobio 300, se subió, tú y Mauricio, él hizo el triunfo y contento, hoy van a imaginarse, que los Macari hayan muerto, suelo de amor, cintadina, de botanilla, blanco al varón, de sangre, de espíritu, mire como les pago, me dieron raíz de al contrario, y les pago un abrazo, y me va haciendo de atrás, de la muerte, 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 y despidazos, su hijo quedó al lado de él, y Mauricio, al otro lado. ¡Arriba el Rosario, Sinaloa, Sousa! ¡Iván México, cabrón! ¡Otra tumbar, San Ignacio, y dos familias durando, faltan dos amigas durando, las caras de los desplazos, de drogas y borracheras! ¡Arriba el Rosario, Sinaloa, 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 y a lobo volver a saberlos, que fue mi vida maravillosa, el grupo de los caneros, sentida, fuimos alegres, y siempre fue mi alma conquistadas, el dadasador... ¡Arriba el Rosario! Ya no vamos.